Lo primero fue lanzar el reto de que el nuevo gobierno tiene que mantener el equilibrio entre el sector público y privado. Argumentando y pidiéndole a los gobiernos, como todo el pueblo lo ha pedido, que adelgace la carga del gobierno. El gobierno ha venido engordándose en los últimos años y ha venido adelgazando a la población, metiéndole presión fiscal, metiéndole mayores cargas y la efectividad del gobierno prácticamente se ha visto aminorada precisamente por esa sobrecarga que tiene. Cuando se adelgazan los gobiernos, cuando se hacen más eficientes, entonces el pueblo recibe, por cada lempira invertido, recibe mayor cantidad. En ese sentido, la Comisión de Transición ya identificó varias instituciones del Estado en riesgo. Prácticamente el 100% de su presupuesto se va en gasto corriente, en pagar salarios de empleados, y no hay beneficios para el pueblo hondureño. Esas instituciones definitivamente van a tener que fusionarse con otras o desaparecer. Yo no estoy ahorita, no podría darles el nombre de alguna institución, pero ese tema se está analizando con mucha fuerza. Y ahí está el tema de reducir el gasto. Así que, vuelvo a decir, las líneas generales es un gobierno más ágil, más liviano, controlando muy fuerte el gasto corriente y potenciando la inversión en tema del sector social, los programas sociales, la seguridad y la generación de empleados. ¿Liviano es menos empleados? Podría ser. Si tenemos en este gobierno funcionarios o instituciones que no le sirven al pueblo, indudablemente van a tener que buscar otro camino. Y superficialmente abordaron el tema de si se avecinan más paquetazos fiscales. Nosotros en su oportunidad vamos a evaluar la propuesta de ley que hay y poder dar una opinión más clara sobre esta propuesta. Pero todo debe ir encaminado a que Honduras no pierda la competitividad que tiene o que debe tener. Y sobre todo recordar cuáles son lo que existe en los países vecinos y también lo que existe a nivel mundial. Yo creo que es importante recordar que no somos una isla y el presidente electo tiene muy claro eso, que tenemos que retomar la competitividad del país. Por lo que a partir de ahora una representación de los empresarios se suma a la Comisión de Transición Gubernamental, en lo que denominaron una ruta crítica. Juan Carlos Paz, hoy mismo, se definió que se caminará en dos ejes, uno de control y otro de apoyo. Nosotros hablamos de dos cosas, fortalecimiento de la policía y certificación. Y esos son los términos con los cuales nosotros vamos a continuar trabajando. No puede haber fortalecimiento y no puede haber certificación si algunos casos de los que no se portan bien, obviamente tendrán que continuar su camino. ¿Fortalecimiento o qué tipo de fortalecimiento? Obviamente, cuando estamos hablando de fortalecimiento, estamos hablando de equipamiento, estamos hablando de preparación, estamos hablando de la certificación misma, estamos hablando de la mejor organización, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de comunitarismo. O sea, el fortalecimiento en todos los sentidos, estamos hablando de presencia de la lógica de los derechos humanos, presencia de la lógica del trabajo comunitario y, obviamente, el enfrentamiento cuando sea necesario con la última tecnología posible. ¿Y incrementos salariales? Fue discutido las remuneraciones, fueron discutidos los incentivos, o sea que fue una discusión a lo largo de dos horas y media muy fructífera. Donde también abordaron las evaluaciones periódicas. Fundamentalmente, que era en base a resultados, es qué ocurre en cada barrio, qué ocurre en cada municipio, qué ocurre en cada comunidad. Y esa dinámica de la conversación fue muy amplia, muy llana, muy profunda. Se abordaron los temas con seriedad, se abordaron los temas a profundidad, se abordaron la agenda que se va a ir implementando. El secretario de Seguridad agregó que no fue tema de discusión considerar si seguirá en su cargo el próximo gobierno. Juan Carlos Paz, hoy mismo. El presidente electo, Juan Orlando Hernández, participó hoy por la tarde de una misa de acción de gracias oficial en el Santuario de Suyapa, donde prometió dar todo de sí para servir al pueblo hondureño y desde donde exhortó a los que más tienen a ser solidarios con los más desposeídos. En su homilía, el sacerdote Carlos Magno Núñez le recordó a Hernández que el pueblo lo eligió para ser un servidor y lo invitó a gobernar con ética, transparencia y humildad, favoreciendo a los más necesitados, pero en la búsqueda del bien común.